Buenos días, señoría presente. Su señoría, matatero, terolán. Ánimo. Hoy vamos a informar, como todos los miércoles, sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Eso nada más para seguir alertando a la población. Que tengan cuidado, porque López Obriga, Isidro, Loret y muchos están en modo, ¿cómo se llama? Modo, no es modo avión. No, no, vamos a ponerle modo amarillismo, modo sensacionalismo, modo nota roja, modo alarma, me gusta más, modo alarma. Nada más que estén pendientes, porque ayer un accidente se cayó al momento del montaje una trave. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Todo. Solo le faltó decir, lástima que no se murió nadie. Es vergonzoso. Pero sí tenemos que estar advirtiendo de que hay esta campaña. Es una guerra sucia, muy intensificada, porque estamos en temporada electoral. Estamos en vísperas elecciones presidenciales. Entonces están desatados. Nada más que la gente tenga este antecedente para que se cubre, tenga un filtro y actúe de manera precavida, porque sí está fuerte el bombardeo. Por eso vamos a seguir informando, replicando sobre todas estas mentiras, toda esta campaña de calumnias, que tiene el propósito de ayudar al bloque conservador, a los que se oponen a la transformación, a los que quieren que regresen, los que se dedicaban a saquear al país, a robarse el presupuesto, a dejar en estado de indefensión al pueblo de México. Entonces están desesperados. Se quedaron muy mal acostumbrados. Y yo repito, sí quiero que regresen, pero lo que se llevaron. ¡Gracias! ¡Gracias!